Bueno, ¿qué nos ha traído hoy? Buen día. Bueno, es una historia de amor. No, ya sabía que usted iba a decir... Es una historia de amor, pero con escándalo. A ver, si en esa época hubiese estado Jorge Rial, se hacía un fiestón. Pero no estaba. No estaba. Nos vamos a ir a la República Argentina en el año 1870 aproximadamente, con una historia realmente escandalosa. A ver, escandalosa para lo que era en esa época la sociedad, ¿verdad? Sí. Supuestamente hoy posiblemente no sea escándalo en absoluto, al contrario, posiblemente esté en todas las redes sociales como una historia de amor maravillosa, que en realidad lo fue, nada más que para la gente de esa época la habían titulado de escándalo. Y ahora sí la voy a contar. Ese hombre que estamos viendo ahí es Máximo Torcuato de Alvear Pacheco, aristócrata, mujeriego, millonario, soltero, mire, tenía toda la... El soltero más preciado de la alta sociedad y que después fue, por supuesto, presidente de la República Argentina. La mujer que vamos a ir viendo era Regina Pacini Quintero, portuguesa, diva, una de las cantantes líricas más celebradas de su época. Porque luego la persiguió por todos lados, por todos los teatros de Europa. Y Alvear recibe el sí y se casan en soledad en el año 1907 en Lisboa. Ella abandona su carrera para siempre. ¿Y por qué viene el escándalo de la alta sociedad? Porque se suponía que si a Torcuato le gustaba a Regina, debía tomarla como amante, no como esposa. Ah, claro. Porque mirá vos. No, no, tremendo. ¡Uuuh! Tremendo. Pero, luego de su casamiento, la mayoría de las personas de su clase social le habían enviado un telegrama pidiéndole que no cometiera semejante locura. Sí, claro. Bueno, todo fue inútil, por supuesto. Marcelo Torcuato de Orguera estaba enamorado, fue ese caso y lo bien que hizo. La cuestión es que este hombre tanto la amaba, y escuche esto, que yo compré esta historia por esto. Teniendo que actuar, Regina, en el Teatro Nacional de San Carlos en Lisboa, que era su propia ciudad porque ya era de Portugal, prepara una sorpresa Marcelo Torcuato de Alvear. Cuando se abre el telón, no había nadie en el teatro. ¡Ah! Y la cara de ella, estaba la orquesta porque ella era la cantante lírica, estaba toda la orquesta. Y dijo, ¿qué pasó acá? Y en el palco oficial, en el palco VIP sería hoy, estaba Torcuato de Alvear y tiró canastos con todas las entradas. Él había comprado todo. ¡Oh, había comprado todo! Compró todas las entradas del teatro en complicidad con el dueño, el representante de la obra, en fin. Y le dijo en voz alta, hoy cantás solo para mí. ¡Ay, qué romántico ese hombre! ¡Bácala! Antes, cuando había venido a la Argentina, ella, cuando fue a entrar a su camarín, no pudo entrar porque le había llenado de rosas rojas y blancas. ¡Ah, no! Entonces no pudo entrar. La cuestión es que, bueno, Torcuato de Alvear era un tipo bastante, a ver, distinto para la época, porque se suponía que si él iba a entrar en política, lo iba a hacer en el Partido Conservador. Sí. No, fue a los radicales, que eran lo contrario. Entonces, siempre el tipo estuvo como haciendo cosas que, por su condición social, no debería haber hecho. Sin embargo, las hizo y no le importó nada. Es más, en una reunión social de la alta sociedad, las mujeres de la época le habían hecho vacío a la mujer de él. Bueno. Porque, claro, no era como ellas, digamos, ¿no? ¿Sabés lo que hizo Torcuato? ¡Qué horror eso! Sí, ¿qué? La llamó en voz alta, delante de toda la reunión, y le dijo, Regina, vamos, dice, porque a estas que están ahí, yo les levanté la pollera mucho antes. ¡Uhhh! ¡Guácala! Bueno, muy bien. Así que, bueno, pero mire el legado que dejó esta mujer. Murió en el año 1965 y fue la que creó y llevó adelante el proyecto de la Casa del Teatro en Buenos Aires. Monumental edificio donde reposan actores ya retirados, faltos de recursos. Fue construido con su propia fortuna, en la que invirtió parte de sus posesiones y toda su colección de joyas. Todo el aprecio que le negó la alta sociedad lo compensó con el cariño que le tuvo el pueblo, la gente común. Un inolvidable primera dama argentina, porque fue primera dama argentina, cuando Don Torcuato Marcelo de Alvear, o Marcelo Torcuato de Alvear, fue presidente. ¡Ah, me gustó! ¡Buena historia! Sí, una buena historia. La convicción del hombre, ¿no? Más allá de todo lo que era antes, mujeriego y todo lo demás, que pues bueno, como se casó aparentemente no hizo más nada, se empezó a portar bien. Y cómo defendió a su mujer delante de la alta sociedad, que en aquel, traslademos todo a aquella época, ¿no? Sí, 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 para entender más. Sería mucho más normal, o más, ¿eh? En ese momento, imagínate. Pero digo, la defendió, la defendió, este, y tuvo su premio, por así decirlo. Me encantan, esas historias sabes que me gustan mucho. Tengo otra después, ¿eh? Bueno, dale, sí, 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 sí. Con final trágico, si no, no sería una verdadera historia de amor. Sí, tenés razón. Bueno, está bien, no importa, yo disfruto todo el durante. Gracias. Nos vemos.